7 al versículo 58, leamos, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo, cual el terrenal tal es también los terrenales y cual el celestial tal es también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sor vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Vamos a bendecir al que está al lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. El día de hoy es el día de la resurrección. Hoy es el rey de reyes y se hizo el rey de la vida eterna y es el día de la resurrección el día de hoy. Es el día de la resurrección en la cual se ha vencido el poder de la muerte y se ha abierto el camino para la vida eterna. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan obtener la victoria en este día de la Santa Comunión y que puedan experimentar y disfrutar este día. El título del día de hoy es el pacto de la resurrección, nuevo comienzo. El pacto de la resurrección, nuevo comienzo. Es Cristo que vino para morir en la cruz para solucionar todos los problemas y maldiciones, verdad. Y la evidencia de que Él dijo consumado es, es que Él tuvo este acontecimiento de la resurrección. Y es por eso que hoy estamos dando un culto conmemorativo de la resurrección del Señor. Dice que si tenemos la fe de la resurrección en el Señor, es la verdadera fe. Porque creer en la fe de la resurrección en el Señor es único, es algo absoluto también. Y podemos ver que es completo también la resurrección de nuestro Señor, Jesús. Si vemos en primera de Corintios 15, 14, dice así. Dice que, y si Cristo no resistió, vana es entonces nuestra predicación. También vana es el evangelismo, verdad. Y dice que si Él no hubiera resucitado, seríamos los más miserables. Y también en el versículo 17, y si Cristo no resistió, vuestra fe es en vana. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero vemos que este es el acontecimiento de la resurrección en el Señor. Y vemos que el día de hoy es el día de la resurrección. Y también está diciendo Pablo que si nosotros no hubiéramos creído en este, si no hubiera pasado este acontecimiento de la resurrección, seríamos los más miserables, en otras palabras. Porque solamente el cristianismo cuida de este día de la resurrección conmemorativamente. Y nosotros debemos de aferrarnos a tres puntos de evidencias en esta resurrección y debemos tener la seguridad de nuestra fe. Podemos ver que hay muchas personas que hacen la vida de fe, pero no tienen seguridad en la fe. Como no tienen seguridad en la fe, continuamente están inquietos, con ansiedades, con temores y están agobernados por esas cosas. Y por eso reciben estrés también. Y están sufriendo depresiones, pánico. Y vienen muchos problemas que los conlleva, incluso con pensamientos de suicidio. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual las iglesias están cerrando las puertas? ¿Por qué será que Satanás está burlando de los creyentes? Porque no tienen seguridad de la fe. En especial, no tienen seguridad de la fe de la resurrección. Si no tienes seguridad en la fe, al final, tú mismo quedas derrumbado. Tener seguridad en la fe significa tener seguridad de toda mi vida. Claro, ustedes han escuchado cerca de las 10 plataformas de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe de fe? ¿Cuál es la primera plataforma de las 10 plataformas de fe? Sería nuestra plataforma de fe, pero ¿cuál es la primera plataforma? ¿Qué es? Sí. Es la fe que cree en la soberanía absoluta de Dios. Si no tenemos la fe que cree en la soberanía absoluta de Dios, al final nosotros quedamos derrumbados. Pero si tenemos la fe que cree en la soberanía absoluta de Dios, al final quedamos avivados en esto. si no tenemos seguridad en la fe, no tenemos seguridad en la vida. Al contrario, si tenemos seguridad en la fe, podemos tener seguridad en nuestra vida también. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor después de resucitar? Podemos ver que el Señor que fue enviado es el Señor creador. ¿Y cómo es posible que vino para morir y para salvarnos? Pero como Él es el Creador, es posible hacer esta obra. El Dios en el que nosotros creemos es el Creador, el Señor de esto. Solamente el Señor, el Creador, puede morir y resucitar y hacer esta obra de resurrección. Por eso, Dios es el verdadero Creador, Señor. Es único, Señor. Por eso solamente tenemos que ponernos los ojos en Él. Dice Deuteronomio, capítulo 6, 4. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. También dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Porque es el único Dios. Es por eso que tenemos que poner puestos los ojos en Jesús. También Él es absoluto. Por eso, delante de Él no hay nada imposible. por eso, el hecho de que haya muerto y haya resucitado no era algo imposible porque Él es el Señor de la creación. Dice aquí en Filipenses 4, 13. La palabra dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. la palabra nos está diciendo que absolutamente no hay ningún imposible para Él. Y también Él es completo y no tiene ningún error o equivocación. Filipenses 1, 6 dice así, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra está diciendo que Él es completo, perfecto, absoluto y no tiene ningún error. y que Él conllevará su buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el hecho de que Él haya muerto y haya resucitado es la seguridad de que Él es el Hijo de Dios. Y podemos ver en Romanos 1, 4 dice así la palabra. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo es posible que un muerto pueda resucitar nuevamente? Ahora, la palabra es, ahora, ¿cómo un muerto después de resucitar puede salvarnos entonces? Pero el Señor Jesús es el Señor de la creación. Es por eso que Él resucitó nuevamente y es la evidencia de esto. ¿Cómo es posible que después de morir uno pueda resucitar nuevamente? porque no es cualquier Hijo de Dios sino que es el Unigénito de Dios. Y Él se hizo el Salvador para solucionar todos los problemas de nuestras vidas en esa cruz. Por eso dice la palabra en Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero hay algo importante que dice aquí. Pero Él ha desecho las obras del diablo después de que quedó el hombre separado de Dios, este Adán. Pero también vino para deshacer las obras del diablo. Es lo que dice la palabra en 1 Juan 3, 8. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y ahora después de Adán Satanás continuamente sigue robando y llevando a las personas a perecer eternamente. Y Satanás también provoca conflictos internamente en la iglesia. Y también está creando las obras de los fracasos de enfermedades en las personas. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que disfruten el poder de la resurrección del Señor que quebranda todo esto. ¿Qué significa la resurrección? Es quebrantar la cabeza de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tenía el poder de la muerte y llevaba al hombre para perecer. pero el que tenía la autoridad o el poder de esta muerte es Satanás en ese entonces. Pero el significado de la resurrección es que Cristo quebrandó completamente la autoridad de la muerte de Satanás. En otras palabras Satanás ahorita continuamente está preparando esta torre para que el hombre no tenga más la muerte que perezca. yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que tenga la victoria en Cristo que ha derrotado completamente a Satanás. Pero también el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo es la evidencia de sus promesas que es lo que dice en Corintios capítulo 15 3 dice que conforme a las escrituras que conforme a las escrituras Él murió pero también resucitó. ¿Qué dice aquí? Primero de Corintios 15 3 en otras palabras que Cristo vino conforme a las escrituras y conforme a las escrituras murió y conforme a las escrituras también resucitó conforme a las escrituras dijo consumado es pero hay algo que falta al final es lo que dice Hechos 1 11 así vendrá como lo habéis visto ir al cielo Hechos 1 11 habla de que Él vendrá por segunda vez y vendrá como el Señor del juicio y nosotros tenemos que aferrarnos a estas promesas y tener un nuevo comienzo el día de hoy porque Él es el Señor de la creación y Él vino a esta tierra como Dios y Él es el Dios que cumple todas las promesas que hace y también vendrá por segunda vez y vendrá como el Señor del juicio y antes de que ven que ese día nosotros todos los días debemos de aferrarnos a la resurrección del Señor debemos de aferrarnos a esta evidencia de la resurrección y tener un nuevo comienzo en Él debemos tener tres tipos de nuevos comienzos el primer punto debemos de comenzar a pensar en esto es un pacto que nosotros podemos hacer es el tres tipos de nuevos comienzos por la resurrección el comienzo en esta tierra es estar dentro del pacto de la resurrección y si vemos en el versículo 50 habla de 47 habla del terrenal y del cielo y también en el 50 habla de que ni la corrupción hereda la incorrupción pero que significa el 47 el terrenal o el del cielo en otras palabras el hombre terrenal es el hombre que tiene el pecado original pero Cristo es el Señor que proviene del cielo por eso Él es el Señor es del cielo y la palabra nos está diciendo que todos los que estamos en Cristo somos del cielo por eso en el momento que aceptamos a Jesús Cristo en nuestro corazón en ese momento poseemos la vida eterna del cielo y también habla de esta vida y también habla de la resurrección y también habla del estado espiritual de que el Espíritu Santo está en nosotros y que dice la palabra en Juan 3.5 dice de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Dios pero mire Corintios 3.16 no sabéis que sois temblos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros en el momento que aceptamos a Jesús Cristo en nuestro corazón poseemos la vida eterna del Señor tenemos esta vida esta vida eterna en el Señor y el Espíritu Santo está en nosotros y por eso tenemos esta vida eterna por eso no importa que pase con nosotros podemos tener un nuevo comienzo no importa en que fracaso o maldición hayan estado si creemos en el Señor Jesucristo podemos tener un nuevo comienzo por eso dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas están en un sufrimiento ahora en qué tipo de herida están ahora está bien en Cristo Él cambiará todo para que sea de bendición para ustedes viviendo en esta tierra no hay más remedio que tengamos heridas pero podemos tener traumas a causa de estas heridas y al final podemos recibir ataques y cargas de Satanás y eso se convierte en un problema espiritual yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo porque no importa en qué situación que pareciera de muerte que está en ustedes ahora puedes aferrarte al Señor de la resurrección como el Señor de la resurrección está juntamente contigo no puedes perecer para nada por eso la palabra dice así en el versículo 55 1 Corintios 15 55 donde está oh muerte tu aguijón es una palabra muy importante busquemos leamos juntos donde está oh muerte tu aguijón donde oh sepulcro oh sepulcro tu victoria porque el problema de la muerte el hombre no lo puede solucionar absolutamente para nada y conforme a la resurrección del Señor Jesucristo podemos tener la victoria sobre esta muerte y la palabra nos está diciendo que nosotros que tenemos al Señor no podemos perecer para nada por esto donde está oh muerte tu aguijón como por el medio de la resurrección del Señor Jesucristo tenemos la victoria sobre esta muerte y si esperamos de esta victoria podemos continuamente salvar a las personas y tener la victoria en este mundo entonces esta palabra nos está dando un pacto de un nuevo comienzo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo podemos tener este nuevo comienzo para ser evangelistas que salvan a otras personas hasta ahora hemos vivido como los doce discípulos pensando en que comer beber vestirnos una vida difícil acaso no teníamos interés en que comer beber comer o como podemos obtener un éxito pero en el momento que nos encontramos con Cristo no solamente fue eso el momento que el Señor llamó a los discípulos les dijo venid en pos de mi y os haré pescadores de hombres Mateo 4 19 y el pacto que el Señor Jesús confirmó después de la resurrección es este pacto de ser pescadores de hombres y que es lo que dice Mateo 28 18 que por tanto vayan a todo el mundo para que sean pescadores de hombres conforme dice Marcos 16 15 vayan a todos los pueblos porque este es el pacto de ser pescadores de hombres Cristo quien resucitó les ha dado este pacto a los discípulos y podemos ver a través de la Biblia que después de la resurrección del Señor Él nos da esta evidencia de que podamos ser pescadores de hombres para todo el mundo no importa si la iglesia recibe persecución o tiene enemigos porque Pablo se encontró con Cristo quien resucitado en Damasco y al final fue un discípulo que entregó su vida para Cristo no solamente fue para su propia nación sino fue para los gentiles y ante reyes estuvo podemos ver el aspecto de que él proclamó el evangelio ante Roma pero lo más importante es quien estuvo juntamente con Pablo podemos tener la seguridad de que al igual que Pablo nosotros tenemos esta bendición de estar con el Señor que resucitó podemos ver que hubo este acontecimiento en el cual Pablo se encontró con Ananias después de aferrarse a este pacto de la resurrección del Señor en esa época y en ese campo y si de verdad nosotros estamos orando como Pablo Dios nos dará esa bendición de encontrarnos como Pablo si nosotros estamos disfrutando de esa bendición Dios nos hará encontrarnos con estos discípulos y Dios también nos dará ese equipo para que podamos entregar nuestras vidas por este evangelio y es por eso que no tiene más remedio que bendecir todas las cosas para nosotros para nosotros el 29 y 30 de abril se llevará a cabo el campamento de evangelismo de Degu en nuestra iglesia y estamos preparando y estamos preparando el mensaje para ese día y a través del mensaje del distrito de los días lunes también estamos preparando el mensaje el viernes el viernes el mensaje también recibimos el mensaje conforme a este campamento de evangelismo pero ¿qué es lo más importante para nosotros entonces? con la resurrección del Señor Jesucristo si de verdad ustedes son discípulos que salvarán a otras personas Dios dará los encuentros de bendición por eso oren por favor y que todos los creyentes pueden asistir ese día el miércoles pasado el pastor dijo esta palabra que después de 17 años se va a conllevar a cabo este campamento de evangelismo en nuestra iglesia que todo departamento que todo tiempo concuerden con este campamento de evangelismo tienen la seguridad de que Dios los ha llamado como evangelistas para salvar esta época pero si están orando ahora mismo Dios pondrá a ese discípulo como Pablo en ustedes entonces como Dios el Señor que es viviente ahora ¿a quién pondrá esta persona que ha preparado para la salvación entonces? si de verdad estás continuamente orando por esas personas que necesitan el evangelio Dios dará ese sistema de bendición también hace 17 años que empezó por primera vez el campamento de evangelismo en nuestra iglesia recibimos muchas respuestas importantes y hay una respuesta que no puedo olvidar desde ese día había una persona en nuestra iglesia que oraba continuamente por ese campamento y entré a un campo en el cual continuamente iba y quebrantaba las tinieblas para buscar ese discípulo pero escuché el contenido del foro de esa persona que entró a ese lugar a ese campo era una persona un compañero que había trabajado con él por 30 años en una escuela pero en ese tiempo de campamento se encontró con esa persona que por más de mucho tiempo no tenía ningún contacto con ese amigo pero en ese día del campamento evangelismo se encontró con él y le proclamó el evangelio a ese amigo y al final esta persona determinó su corazón en este evangelio y podemos ver que podemos disfrutar los encuentros importantes antes del campamento evangelismo y es algo que no puedo olvidar y vemos la confesión de él ¿cómo es posible que vivíamos juntos pero después de 30 años nunca nos encontramos decía él pero en ese día del campamento evangelismo se encontró con él y esa persona le proclamó el evangelio a su amigo y recibió al Señor Jesucristo en su corazón por eso si ustedes de verdad son evangelistas Dios ha preparado a las personas que han de recibir la salvación en ese campo ¿qué quiere decir con esto? que el Señor que ha resucitado les guiará y les dará este encuentro de bendición para que puedan proclamar ese evangelio de verdad piensen por ejemplo Ananías que estaba en una región oraba con este en el nombre del Señor que resucitó y le dio el encuentro de bendición con Pablo a decir verdad en nuestra vida de fe si no tenemos el encuentro de bendición con un discípulo nuestra vida de fe ha sido como una cáscara pero si tenemos este encuentro de bendición en este campo podemos disfrutar todas estas bendiciones veamos el tercer punto tengamos un nuevo comienzo en ese día que es eterno a través de la resurrección hay un nuevo comienzo y podemos tener un nuevo comienzo para vivir como evangelistas que salvan el mundo también y también ese día de la resurrección ese día eterno de nuevo comienzo nuevamente les digo esto que en este día no importa si creen o no creen resucitarán todos no solamente van a resucitar los que creen en Cristo sino los que aún no creen resucitarán ese día y si vemos en Juan dice que todos han de resucitar pero los que no creyeron en Jesucristo irán eternamente al juicio no estamos hablando de un juicio solamente porque sin falta Dios abrió el camino por medio de Jesucristo para solucionar este problema del pecado y es distinguirlo a través de esto y es por eso que las personas tienen más remedio que perecer pero nosotros ¿qué es? porque todo nuestra maldición y pecado de nosotros ha sido solucionado completamente en Cristo porque Cristo ha recibido todo el castigo sobre él es por eso que tenemos la libertad y las bendiciones eternas en Cristo yo los bendigo en el nombre del Señor para que tengan la victoria para que no sean movidos para nada sino que vean ese día del Señor y es lo que vemos en el contenido del día de hoy y en la palabra 1 Corintios capítulo 15 versículo 17 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por menos Señor Jesucristo el hecho de que ustedes pueden tener la victoria es por él es por eso que el evangelista Pablo nos dice eso a través de la palabra en el versículo 58 1 Corintios 15 58 así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre está diciendo creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano que el trabajo en el Señor no es en vano porque es así que en ese día cada devoción que hemos hecho no será en vano en lo que significa cada devoción que hagas dentro del Señor no será en vano ese día veamos la conclusión de la palabra Jesucristo Jesucristo resucitó y ahora Él vive y es único Él es absoluto y completo en qué problema o sufrimiento están ahora ustedes en qué herida o pánico están ahora yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que se aferren al pacto de la resurrección y tengan un nuevo comienzo vamos a preparar la santa comunión primero vamos a confirmar los títulos de oración del día de hoy la oración del discípulo evangelista que posee el pacto de la resurrección vamos a leer juntos en los momentos Gracias.